Tu mi mejor amigo, casi mi hermano carnal, no lo puedo creer Que seas tu mi rival, mi novia ya no es igual, desde que te vio Mi novia ya no me quiere, desde que te conoció Estoy con ella, platico de ti, llego a buscar la pregunta por ti Es difícil contestarle, pero ella está enamorada de ti No los voy a detener, callaré este amor Solo pido que la quiera, tanto como lo hice yo Adiós mi amigo, adiós mi amor Adiós mi amigo, adiós mi amor Y que sea retro, get one No los voy a detener, callaré este amor Solo pido que la quiera, tanto como lo hice yo Adiós mi amigo, adiós mi amor Adiós mi amigo, adiós mi amor Adiós mi amor